¡Suscríbete al canal! 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 brazos aquí están en un pequeño en una articulación de cuerdo ratchet joint que baja la bajamos y queremos hacer e introducimos por debajo de la pieza de esta manera esta no hace clic ni nada simplemente se introduce adentro y ahora si cerramos para que ésta no pueda ser liberada ahora la cabeza simplemente la giramos para ocultar no no la giramos creo que no se gira despegamos esto aquí esta pieza la despega la colapsamos hacia atrás y no 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 negativo negativo en estos piezas la dejamos tal como están es una vez que veas de voz y colapsamos esta pieza debe aturar aquí aquí debe aturar en estas partes de acá abajo colapsamos hace su clic y colocamos el espejo colocamos perfecto y ahí está destruyó ice bastante bonito los colores que tiene me gustó como tienes a cabo se viera mejor que hubiera sido azul negro plateado rojo y azul para que fuera más policía de no colores ambulancia realmente bastante falta de detalles de colores eso sí gira muy bien es un remoldeado es sólo se le ha remoldeado la parte delantea de de tan las ruedas lamentablemente no están pintadas luego se las tendrá que pintar con algún chave y un shopping aquí abajo se claramente se ve el robot y para taparlo simplemente colocamos esto así y no se denota que sea un robot hacia primera vista se oculta bastante bien bastante bastante bonito lo puede armarse almacenar sus almas en ambos modos aquí arriba se puede colocar esta que sería su mano pie y su escopeta en esta parte aunque no haya aunque no tenga sentido que vaya de esta manera pero se puede almacenar es lo bueno y ok vamos a pasarlo al modo que se le puede pasar ahorita mismo es su modo el robot digo su modo pierna y vamos a colapsar este el techo en la parte delantera del bumper con la cabeza aquí colocada si de esta manera no hay que dejarla aquí la colocamos aquí abrimos el techo un poco y colapsamos hacia la parte de atrás esta pieza está bastante dura aquí correcto colapsamos y ahora originalmente voy a dejarlo como debe ir que la pieza vaya así ok sacamos esta pieza esto tiene algo interesante aquí que es como un pequeño pistón citó que realmente no tengo la idea que es y ok perdonadme perdonadme que se que no están viendo nada ok esto tiene un raro pistón citó aquí que no sé para qué es exactamente sacamos la pieza está bastante dura sacar la colocamos de esta manera que de pistón hacia arriba y ahora colocamos su mano pie aquí abajo y aquí está como le indica el modo oficial su pierna realmente no me agrada como quiera así que yo simplemente lo que hago es girar esta pieza y que quede como si fuera con algo para que logre tapar la esto su conector y ahí está su modo pierna permítame que lo acerco ahí está su modo pierna realmente es bastante estable como todos los combiner ahora pasemos a su modo robot es bastante fácil dejemos esta pieza así esto lo bajamos despegamos hacia atrás bajamos esta pieza que está bastante dura ok creo que estoy ejerciendo demasiada fuerza y me preocupa que se rompa la figura ok bajamos esto y que estas dos piezas emponen aquí ahora si movemos esta parte hacia atrás que tiene una doble articulación de aquí a aquí y de aquí a acá bajamos y que esto se colapse aquí ahora abrimos estas pequeñas las bisagras abrimos las bisagras abrimos las bisagras bajamos hacia abajo valga la redundancia giramos la cintura elevamos los brazos sacamos sus manitas despegamos aquí nuevamente bajamos manitas y desplegamos desplegamos ahora las piernas las colocamos de manera recta que de la parte roja hacia afuera cerramos cerramos y está listo aquí está armado street twice en su modo de robot vamos a hacerlo un pequeño zoom en la cara para que se vea su rostro es un rostro bastante extraño por decirlo es como si tuviera como si fuera una máscara pero a la vez la máscara no le cubre la boca es bastante extraña la carita y vamos a retroceder ahí vemos su logo autobot ok como vamos ahora vamos a pasarlo a su modo brazo para terminar la video review chicos así llevamos un bastante tiempo grabando ok esto primeramente lo movemos hacia abajo y lo conectamos así de fácil conectamos si esta pieza queda hueca acá abajo no se preocupen por eso estoy viendo que aparecer esto con esto de aquí conecta con esto es interesante porque realmente no sabía eso o creo no estoy seguro de porque no está conectando la pieza con eso ok listo repetimos lo mismo y conectamos si la figura desea conectarse claro esta giramos movemos aquí para que pueda tener su articulación ok la cabeza la escondemos nuevamente tal como la primera vez yo la dejaré en este límite para que pueda tener ese pequeño toque ocultamos las manos y acomodamos su brazo lo vamos a colocar como debería estar al principio acomodamos el brazo y sacamos el conector a ver si puedo colocar el brazo de la manera correcta ahí está acomodamos su mano pie correcto bien colocamos y aquí está su modo mano pie realmente está bastante bonito y para continuar vamos a colocarlo sobre defensor para poder apreciarlo mejor y ahí está wow estoy arruinando mi escenario ahí está su modo brazo realmente muy bueno bastante bonito tiene buena articulación y bueno a ver eso ha sido todo esto ha sido todo por este video me ha sido bastante largo el video debido a lo que estamos haciendo y trae bastante información que debemos ver y espero que les haya gustado el video por favor denle a me gusta aquí abajo que es totalmente gratis y me apoyáis muchísimo ya que me da más emoción para seguir subiendo videos por favor suscríbanse si quieren seguir viendo más contenido como este y por favor compartan con sus amigos y nos vemos hasta un próximo video se despide leo el máximo y hasta la próxima y hasta la próxima